La verdad que es una alegría inmensa porque este es un proyecto que desde que iniciamos la gestión siempre lo quisimos tener. Hace muchos años que tengo la posibilidad de ir como deportista, como docente, como coordinador y siempre era una materia pendiente que tenía nuestra universidad de tener correctamente equipado nuestra delegación. Con un esfuerzo enorme que hemos hecho, hoy tenemos la satisfacción de poder brindarle a todos nuestros deportistas la indumentaria oficial para que ellos la luzcan y que mejoren nuestra casa. ¿Esto es para todas las disciplinas? Exactamente, todas las disciplinas de nuestra universidad van a estar equipadas con la indumentaria oficial de la universidad. Con los colores respectivos, por supuesto, el blanco, el verde. Sí, el blanco y el verde en materia deportiva siempre nos identificó a nivel universitario, cada universidad se designó hace mucho tiempo, cada universidad tiene un color, bueno, a nosotros nos tocó el verde y blanco en la cuestión deportiva, pero sin olvidarnos de nuestro logo que tanto nos representa y bueno, también el logo de la dirección de deporte que también es muy importante. Profesor, ¿qué significa esta edición de los JUR, en este caso con la Universidad de Río Cuarto como sede, como local? La verdad que hace cuatro meses que recibimos la notificación que íbamos a hacer sede, lo tomamos con mucha satisfacción, mucha alegría, responsabilidad y a medida que fue pasando el tiempo cada vez fue mucho más ardo el trabajo, que lo pudimos llevar adelante con la colaboración de todas las secretarías y bueno, hoy a días de que comience este evento, nos damos cuenta de la magnitud no solamente en nuestra universidad, sino que también en toda la ciudad por la capacidad hotelera. Hoy vamos a tomar alrededor de 19 hoteles que van a estar completos con 1.500 chicos en nuestra ciudad, así que eso nos enorgullece y la verdad que nos gratifica mucho. Gracias.